¿Qué tal amigos de CineGamers y bienvenidos a un nuevo video de LEGO DC SuperVisions con su buen amigo Peter que en esta ocasión seguimos con la guía de los desafíos del juego. Luego lo estoy poniendo aquí en el mapa que estoy saliendo como de una cueva inmensa que es como un camino que hay entre la zona en la que les subí el video pasado que era aquí la feria del Joker y luego en esta feria van a encontrar como un camino que los va a llevar a esta nueva sección. Y seguimos en Ciudad Gótica aquí pueden ver el mapa y demás cosas también que se me hace súper importante para que más o menos sepan dónde estoy y bueno no pueden irse por arriba es imposible yo lo intenté y no se puede. Se tienen que ir por la parte de abajo entonces insisto simplemente sigan el camino para poder hacer el desafío que nos toca ahorita que es encontrar a unos 6 reclusos ni siquiera son 10 entonces por eso es que el video también es cortito porque no son los acostumbrados 10 para esto. Y es más o menos curioso porque en teoría estos reclusos están ocultos pero salvo por este primero todos parecen que más bien están atrapados y los estamos rescatando. Pueden ver como subí por este pedazo de la montaña pueden ver que ahí había unas rejas y justamente en estos arbustos este es el único que si se la compro que estaba escondido. Ahorita van a ver que a los otros 5 pues todos parecen que están encerrados en rocas atrapados y que nosotros los vamos a ir a buscar. Entonces ya saben que al final de cada recluso les muestro el mapa si le quieren poner pausa está bien pasamos por la mansión como están viendo por aquí. Van a ver este cartel de la versión oscura de Aquaman de la tierra 3 tierra si era tierra 3 es que tiene un rato que jugué a la historia principal entonces ya no me acuerdo bien si era tierra 3. Y bueno al lado en este tipo roca la rompemos aquí pueden ver como está también algo medio extraño que tiene esta parte del mapa no sé por qué cada vez que me acerco empieza a vibrar el mapa como si hubiera un acertijo o algo más. Quizás el Pedro de oro o el Peter del futuro les diga que onda por eso. Ahí les puse que estábamos cerca de este remolino para que lo vieran y abajo por las escaleras del lado del remolino golpeamos y pueden ver que está el tercero de nuestros reclusos. Creo que son 3 hombres y 3 mujeres aunque también eso no afecta para nada más. Y hecho esto nos vamos a ir por acá vamos a seguir la luz que ven aquí tipo faro que está cerca del árbol por si se quieren guiar. Y enfrente van a ver justamente ahí debí haberme agachado un poco antes o un poco después más bien para llegar aquí que está como en un árbol. Este no era una roca pero estaba como en un árbol. Y bueno de todas maneras ya saben aquí se los estoy mostrando. He hecho esto lo que vamos a hacer ahora va a ser irnos por este punto y pueden ver este árbol. De este árbol también hay enfrente de una cabaña que aquí se los estoy mostrando. Pero luego lo que más importa es que al lado del árbol en otra tipo roca que está aquí está el penúltimo de los reclusos. Ya saben que las dos maneras ahorita les muestro el mapa para que no tengan ningún problema. Entonces ahí lo pueden ver. Aquí ya no me tembló el mapa como en los otros 4. Cosa como curiosa adicional. Y por último ahora nos vamos a ir por este camino que les estoy mostrando. Que ya ni siquiera necesitamos volar y demás. Entonces nos ponemos a Harley o cualquier otro personaje que ustedes quieran. Vamos a llegar al final de este camino y vamos a encontrar una especie de cementerio. Y en este cementerio vamos a encontrar, no me acuerdo si era un árbol tipo roca. Pero en uno de estos dos van a poder ver que está el recluso. Miren debe de estar por acá. Les digo que ahí está el cementerio. Entonces ya nada más hay que como quedaron bien. Creo que incluso son los arbustos. Bueno, 4 si estaban más como que atrapados y 2 si estaban como que escondidos. Y listo. Recuerden que esta es la guía de los desafíos. Al final cada desafío nos da un ladrillo. Muy de vez en cuando puede ser que también consigamos un logro trofeo. Y al final estamos sacando el logro trofeo del 100%. Entonces espero que todos tus videos que estoy subiendo le estén sirviendo. Si es así su like siempre es la diferencia. En la descripción de este video está la lista de reproducción de todos los videos que hice del juego. Mil gracias y hasta el siguiente video.